Soy Ciro de Costanzo y les cuento en corto. Recientemente hablamos con Isabel Miranda de Wallace, de la organización Alto al Secuestro. Y sí, a pesar de la pandemia, a pesar de la cuarentena, a pesar del confinamiento, el secuestro repuntó 14%. A pesar de todo. Y esto nos dice que los criminales no han dejado de operar, no han dejado de trabajar y desafortunadamente hay un repunte del 14% en uno de los delitos más lacerantes para la sociedad. Más que el narcotráfico, más que el robo, el secuestro lastima profundamente el tejido social y lastima profundamente a las personas y merece tener un castigo absolutamente ejemplar. Es uno de los delitos en donde tendríamos que estar más concentrados. Sin embargo, repuntó. ¿Cuáles son las razones por las cuales repuntó? La primera razón es que no hay una estrategia. Así o no la sabemos. Y si hay, no está funcionando. Una estrategia específicamente en contra del secuestro. En segundo lugar, han sido desmanteladas las unidades y los cuerpos dedicados al secuestro con el desmantelamiento de la Policía Federal. Esto es importantísimo. ¿Por qué razón? Porque el secuestro es un delito muy complejo, que no solamente involucra la fuerza que pueda tener, por ejemplo, la Guardia Nacional, sino que involucra la estrategia, la negociación. Es un delito muy complejo. De tal manera que es necesario que se creen desde el gobierno federal estructuras específicamente dedicadas a combatir el secuestro, punto número uno. Y punto número dos, tener una estrategia clara hacia dónde vamos. Estas y otras cosas estamos platicando y puedes escuchar a través del noticiero Zona Cero, desde el epicentro de la noticia, a través de los micrófonos de Blue Net Radio, la radio más libre que hay en el país. Así de sencillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!